Bueno, Samuel Eto'o, él se refiere a seguir, y los jugadores de Barcelona están intentando hablarlo aquí. No, si esas personas han comprado sus billetes es para venir a ver a los monos jugar, entonces les vamos a enseñar que nosotros no sabemos jugar a fútbol. Y es una lección que les vamos a dar, que somos mejores. De aquello han pasado 17 años. Este fin de semana, una vez más, un partido de fútbol ha estado detenido por gritos e insultos racistas desde las gradas. Le ha tocado a Vinicius Junior en Mestalla. Dos momentos, más de tres lustros y estamos en el mismo punto. Es martes, es 23 de mayo de 2023, soy Sergio F. Núñez y hoy, en Marca Daily, el racismo en nuestro fútbol. El primer capítulo de esta historia no se escribe desde las gradas de Mestalla. Son años de involución y de gritos de todo tipo en nuestros estadios que serían incomprensibles en cualquier otro ámbito de la vida. No encontraríamos peros ni excusas si esos mismos insultos se profirieran en un cine, en una oficina o en un restaurante. Antes de que comenzara el partido entre Valencia y Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 del Campeonato Nacional de Liga, a la llegada del autobús del Conjunto Blanco, los racistas se hicieron sentir en los aledaños del colisión chico. Dentro del campo hubo insultos de todo tipo y momentos de tensión. Mira a Vinicius, perdona, perdona a Vinicius, encorándose con la grada. Vinicius denunciando cánticos racistas. ¿Queréis hablar de fútbol? ¿O hablamos de otro? ¿Si quiero hablar de fútbol? Sí. ¿Quieres hablar de fútbol? Sí, quiero hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero hablar de fútbol. ¿De qué quiere hablar, Carlo Ancelotti? ¿De lo que ha pasado aquí? Sí, también le iba a preguntar por eso, pero si quiere, empecemos por esta parte. Creo que es más importante. Totalmente de acuerdo. Esto de una derrota, ¿no te parece? Me parece totalmente de acuerdo, pero para no ser tan agresiva en la entrevista, prefería empezar hablando de su punto de vista futbolístico. Soy muy calmo y tranquilo. Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. Esto es bastante evidente. Totalmente. Que un estadio grita mono al jugador, que un entrenador piensa quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Ante lo sucedido, el Valencia no se ha quedado parado. El Valencia actuó desde la conclusión del choque para señalar a los culpables de esos insultos racistas y sacarlos del club. Incluso jugadores como Moucardiakavi se han pronunciado en favor de Vinicius y piden soluciones ante lo sucedido. Lo sabe bien Javi Lázaro, periodista de Radio Marca en Valencia y que cubre la actualidad del día a día del club. Lázaro estaba ayer en el estadio. Sabe el Valencia de la importancia de esta situación y por eso, desde el primer momento, junto con la liga, se pusieron manos a la obra para encontrar responsables. En primer lugar, en la noche del propio domingo, ya localizó a dos. Además, los tiene absolutamente identificados y esos van a ser apartados de por vida de cualquier opción para entrar al campo de Mestalla. Y ha dicho eso, también ha recordado en la mañana del lunes que obviamente va a continuar analizando las imágenes del partido y que obviamente todo gesto o insulto que tenga que ver con el racismo también van a ser tratados con la misma rapidez y con la misma contundencia. Fíjate el clamor de Mestalla. Entró la policía para que no se abalanzaran, para poner calma. Lucas intenta aplacar a Vinicius. Esto pasó con Samuel Etal Zaragoza y los medios culpamos a Eto'o. No culpemos a Vinicius. No culpemos a Vinicius. Vinicius amenazó con marcharse. Sus compañeros y su entrenador intentaron calmarle y contenerle. ¿Y qué debería haber hecho el árbitro? Ante una situación de racismo como esa, ¿puede el colegiado detener el partido? ¿Puede suspenderlo? Le pregunto a Alfonso Pérez Burrul, colegiado de Primera División durante más de dos décadas. El protocolo que está establecido por cuestiones de racismo son tres pasos. El primero fue el que ocurrió ayer en Valencia. Hay un jugador que le dice al árbitro que ha tenido un insulto racista desde la grada. Y por ahí el árbitro lo que hace es activar el protocolo que en una primera instancia lo que significa es que hay que parar el juego, dar un aviso por megafonía, no reanudar el juego hasta que ese aviso por megafonía lo escuche todo el estadio y luego posteriormente ponerlo en el acta como hizo ayer de Burgos. Si la cuestión deriva en hechos de más gravedad, el segundo paso es parar el partido, suspenderlo temporalmente y todo el mundo al vestuario. Y ese es el segundo paso del protocolo. Y el tercer paso, si todavía persiste la gravedad de los hechos y persisten los comportamientos racistas, pues el tercer paso es ya suspender el partido. Es Víctor Esquinas Torres en A Diario, en La Tribu, con Raúl Varela y era el colegiado del Zaragoza-Barcelona que te ambientaba al principio. Eto'o denunció y dijo que se iba, que no lo tenía por qué soportar como el de ayer, un momento de máxima tensión que pudo haber servido como punto de inflexión para acabar con una lacra social. No lo entiendo, ¿cómo una persona puede creer que es mejor o diferente que la otra persona? Dice la RAE que racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o a la persecución social. ¿Hay racismo en los estadios del fútbol español? Cánticos racistas contra Diego Costa de una pequeña parte de la afición malagueña, algo que nos produce... ¡Este negro cabrón! La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y de la hijoputa de Andújar Oliver. Saca tú las conclusiones. Has escuchado a nuestras gradas refiriéndose a Neymar Jr., a Marcelo, a Eto'o, a Ronaldinho, a Iñaki Williams, a Vinicius Jr., a Wilfred. Ese es el sonido más antiguo. Se escuchó en el Bernabéu, en un Real Madrid rayo vallecano, en la temporada 1992-1993, un 9 de mayo. Quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos. ¿Valencia? De la violencia. Sí, porque es normal, porque soy moreno, porque he parado como hoy, y yo esperando que la gente vaya a tirar a mí y a Valencia. Pero estoy en un futbolista y no pasa nada, porque a mí no me importa. Estoy muy concentrado en mi partido, la gente la deja, la gente tirando, entonces a mí no pasa nada. Se busca un correctivo al respecto. Se pretenden, en este último caso, lo contaba Lázaro, que paguen los culpables de los insultos contra Vinicius. En lo que va de curso, la Liga ha contabilizado nueve denuncias por cánticos, insultos y gestos racistas. De todas ellas, ocho han tenido como víctima a Vinicius y la otra se produjo en Sonmox, donde también se agredió al brasileño y fue contra Samu Chucuece, el delantero del Villarreal. ¿Y la justicia qué hace al respecto? ¿En qué punto están las denuncias interpuestas en lo que va de año? Le pido ayuda a mi compañero en el periódico, Manuel Malagón. Tres de las nueve denuncias anteriores se archivaron por las Fiscalías de Odio de Barcelona, Baleares y Madrid, por distintos motivos. Un hecho que llevó a la Liga a poner las siguientes denuncias directamente ante los juzgados de instrucción. Entre las otras seis, hay cuatro en las que todavía se está trabajando. Entre ellas, la de la pancarta y el muñeco que aparecieron colgados en el puente de Valdebebas, previa al Real Madrid Atlético de Copa del Rey. Nos quedan, por lo tanto, dos casos. Uno de ellos son los gritos racistas escuchados por Vinicius en Valladolid el pasado 30 de diciembre. Antiviolencia propuso sanciones de hasta 4.000 euros para los responsables y el Valladolid retiró el abono durante tres temporadas y media a los aficionados identificados por la policía. El otro caso es el que tuvo lugar en Mallorca el 5 de febrero. Antiviolencia propuso una multa de 4.000 euros para el aficionado que profirió insultos racistas y una prohibición de 12 meses sin entrar en recintos deportivos. El autor, que fue identificado, es el mismo que lanzó gritos racistas contra Samu Chucuece. El Mallorca le retiró el abono durante tres años. Han pasado 17 años desde que Samuel Eto'o quisiera abandonar la Roma-Areda por insultos racistas que no dejaron de proferirle. ¿Seguirá pasando el tiempo y seguirá nuestro fútbol sin evolucionar? Gracias a Javi Lázaro, a Manuel Malagón y a Alfonso Pérez Burrul por hacer posible este episodio de Marca Daily. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, estamos en todas, ya lo sabes. Nos escuchamos mañana con una nueva historia del podcast diario de Marca. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez. En el único deporte que se acepta el insulto. Yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto?